Bueno, vamos a empezar. ¿Qué suena? Hola, vamos a empezar. Hola, bienvenidos a Estécnicos en el Paz, que como sabéis organiza el DP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Político. Hoy tenemos aquí a Fernando Frías, que es abogado, muy bueno, es al que tenemos frito mis compañeros de ADP. Siempre consultándole cosas de legislación, norma básica y demás cosas. Y es el autor del blog La Vista de la Vergüenza, que posiblemente conozcáis. ¿Se me oye? ¿Se oye? Es el autor del blog La Vista de la Vergüenza, en el que hace más de cinco años empezó a denunciar cursos, digamos, de temas un poquito, un poco racionales. Profesionales en universidades. Hoy va a hablarnos de eso y además ya sabéis que recientemente han eliminado algunos másteres de estos, con lo cual, pues, tiene más interés todavía el tema. Bueno, gracias, Isma. Yo la verdad es que tengo que pediros excusas lo primero porque efectivamente, lo ha comentado Isma, últimamente, pues, de todos estos másteres que teníamos y de algunos manos hemos encontrado que nos están cancelando. E incluso cuando se supone que ya tenía preparada la charla y todo esto, los miembros pasados, pues, van y me avisan de que el máster de medicina naturalista en cultura y otomatía de la Universidad de Valencia ha sido también cancelado. Y claro, y ante eso, pues, me encuentro con que no sé de qué vamos a hablar, si os parece, vamos a hablar de tiempo, menos de que no... No, no, insiste, no, bueno, no descancela. Vamos a hablar de estos temas. Sí que quería comentaros que voy a hablar muy poquito de la homeopatía, a pesar de que me digan eso, de que si soy el azote de la homeopatía y tal, por una cuestión judicial. O sea, es verdad que se... últimamente lo han dicho, por ejemplo, los técnicos homeópatas que están estudiando en pedir acciones contra sus críticos. Yo supongo que será por el famoso artículo 525 del Código Penal, ya sabéis, el de la ofensa a los sentimientos religiosos. En este caso serían los sentimientos homeopáticos. A mí la verdad es que no me molesta ofender sus sentimientos en este sentido. Pero sí que me siento un poquito, tengo un poquito cargado de conciencia por si estoy incumpliendo otro artículo, el siguiente, el 526, que es el de la profanación de cadáveres. Porque visto lo que está pasando con la homeopatía últimamente, esto ya parece un poco de necrofibia, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, lo cierto es que todavía tenemos trabajo, tenemos faena, tenemos aquí este maravilloso máster de la UNED, que por cierto, podéis ver que es de homeopatía, fitoterapia de nutrición, gestionado por el Departamento de Economía Práctica y Gestión Pública, que como todos sabemos es el que se ocupa en los asuntos de salud, ¿verdad? Bueno, hay trabajo que hacer. Hay muchas titulaciones, muchos cursos de este tipo, y la verdad es que a veces da la impresión de que estamos efectivamente ante, como dice el título, un aquelarre en la universidad. Y eso que un aquelarre, pues en principio es algo que no vamos a ver, un aquelarre en sentido estricto, no vamos a ver nunca en una universidad, ¿no? Un aquelarre, ya sabéis, son gente que hace danzas rituales muy extrañas por allí, o que se comunica telepáticamente con sus mascotas, o incluso con los difuntos, también. Y que desde luego tiene contacto nada menos que con el mismísimo diablo. Estas cosas no se ven en una universidad en el siglo XXI, es como decir, no sé, que vamos a ver un curso de astrología, por ejemplo. Evidentemente estas cosas afortunadamente no se dan en nuestras universidades, o si se dan, pero bueno, intentaremos que no se den. Vale, todo esto es muy gracioso. Todo esto es muy gracioso si lo vemos así, pero si lo pensamos, en el fondo no tiene ninguna gracia. Yo creo que todos conocéis esta foto, porque se hizo muy popular en su momento, la del famoso curandero de Embuñar, quien nos ofrece sus servicios de medicina natural, manual, holística, bioenergética, física cuántica, que en el ámbito de la medicina alternativa, digamos, en el ámbito de las subterapias, como sabéis, física cuántica, quiere decir, te voy a dejar una billetera más seca que lo que te puedas imaginar. En fin, que un señor con un menor 4 se anuncie como curandero, pues bueno, más o menos todos sabemos de qué va. No tiene mayor peligro. De hecho, esto es algo que puede hacer cualquiera, incluso inventarse la terapia. Si no tiene imaginación, pues puede acudir a prestigiosas fuentes bibliográficas, incluso a revistas especializadas. Si no, ya os he dicho que la física cuántica es muy importante en este ámbito. Y si no, ya... De todos modos, mientras tanto, lo que os iba a mostrar es que, en realidad, inventarse una terapia alternativa es muy fácil. Y os iba a poner el ejemplo de un amigo, Fernando Cervera, es biólogo. Supongo que algunos conoceréis la historia de su arte de vender mierda, porque efectivamente él inventó una terapia alternativa, combinando el biomagnetismo, la homeopatía y las ilusiones a la mierda. Evidentemente, se trataba de excrementos magnetizados en disolución homeopática. El chico inventó una página web para hablar de eso, muy en broma, y se encontró con que le llamaba gente interesada en comprar el producto y gente también interesada en venderlo. Él, junto con otro compañero, pues siguieron el juego a ver hasta dónde podían llegar, a ver si de verdad alguien se daba cuenta de que era un disparate o no. Siguieron y siguieron, llegaron incluso a presentarlo aquí en la feria de Atocha y al final pues no quisieron seguir adelante porque ellos son honrados y no querían dedicarse a estas cosas, pero desde luego no tuvieron el más mínimo problema a la hora de presentar eso y con lo en todas partes. Y de hecho todavía sigue anunciando por ahí en alguna web de terapias alternativas. Pero bueno, como os digo, al fin y al cabo eso son webs de terapias alternativas, o era el 4 del curandeo en Boñar o son circuitos, digamos, extraoficiales. A ver si por fin podemos ver esto. Bueno, pues mientras va esto o no va, yo lo que os quería comentar es que no es lo mismo mediante ver esto, este tipo de afirmaciones sobre terapias o sobre cosas, en manos de un curandero cualquiera, en manos de una persona que sabemos que no tiene realmente ninguna cualificación que verlo, nada menos que en el ámbito de un curso universitario. A la universidad evidentemente se le supone un rigor y se le supone que lo que está enseñando es real y tiene evidencia científica detrás, ¿verdad? Fijaos, la física cuántica, en el coche del curandeo de Boñar es una cosa. En un máster de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona es otra cosa distinta, ¿no? Y este de aquí lo he tomado del programa del máster. Además, el colegio de médicos y el colegio de farmacéuticos. El colegio de enfermería no está mal, ¿verdad? Entonces, claro, este tipo de cosas son las que no estamos de acuerdo contra las que creo que debemos protestar y pues eso intentamos hacer, protestamos, intentamos hacer ver que esto no es correcto y por parte de las universidades, pues a veces nos vienen con excusas. Nos vienen, por ejemplo, con la primera que es decirnos, no es oficial. Oiga, esto no es un título oficial, esto en realidad es un título propio, no tiene validez, no... Bueno, bien, yo os voy a enseñar esto de aquí. Muchos lo conoceréis, es un certificado del Laboratorio Juarón, en este caso de Estados Unidos, que certifica que Blanquita, en este caso... Blanquita es esta de aquí... Ha pasado un curso básico sobre homeopatía. Evidentemente no lo ha pasado Blanquita, lo he pasado yo, pero bueno, eso es para que os hagáis idea del rigor que tiene este curso. Esto, vamos, no vale ni el papel en el que está impreso, entre otras cosas, porque no está impreso el papel, esto es un JPG que te sale ahí en la pantalla y luego tú verás lo que haces con él. Sin embargo, esto, yo lo he enseñado por ahí, para... Echarnos una risa, jiji, jaja. Y a mí me han amenajado seriamente con denunciarme por intrusismo por utilizar un diploma así. Caramba, y es una cosa que emite guaronusa que no tiene ninguna validez. Imaginaos, en vez de guaronusa, ponemos ahí universidad, la que se os ocurra. Claro, yo a lo mejor sé que eso es un título propio que no tiene validez académica real, que no tiene validez oficial. Pero una persona normal se va a molestar en comprobar eso cuando el famoso máster de la Universidad de Valencia, una de las cosas que nos decían por parte de la Universidad de Valencia, y decían, no, no, es que si vas a la página web y pinchas aquí, y luego pinchas aquí y allá, al cuarto pinchazo, te sale que es un título no oficial. Oiga. Bien. Entonces, si yo voy a la consulta de un señor que tiene ese título colgado en la pared, tengo que llevarme el móvil y empezar a pinchar aquí y allá a ver si es válido o no. Vamos a ser un poquito serios porque la universidad debe vender otro tipo de cosas. También te dicen a veces, no nos han dado cuenta, nos lo han colado. En este caso sí que es verdad. Hay que reconocerlo que muchas veces es que se lo cuelan. Se la cuelan de mala manera. A veces es comprensible. Por ejemplo, esto de aquí no se verá muy bien. Cuantificación, conferencia, Cuantificación de las energías sutiles con imagen electrofotónica basada en la visualización por descarga de gas. Hombre, esto suena científico, pero... Luego ves que la conferencia la da el profesor Korotkov y eso ya suena un poquito menos. Pero de todos modos, con ese título, ¿qué vas? Claro, con ese título es un tío que intenta venderte una cámara Kirlian a 2.000 euros para que luego tú vayas por las ferias esotéricas haciendo diagnósticos. Evidentemente eso es una filfa y un tío como la copa de un tío, entre otras cosas, porque una cámara Kirlian sale mucho más barata en Amazon. Pero bueno, aún tiene un pase decir, bueno, la universidad ha dejado que se organice esto, pues porque la verdad tampoco sabían que eran y ni se han puesto a mirar. O este otro ejemplo. Esta de aquí. Sangre informativa, hospital Los Arcos, hospital público, Mar Menor, Murcia, afectados por las fumigaciones. Aquí cuando nos enteramos de esto, Mauricio José Suárez, que fue el primero que se enteró, lo primero que hizo fue preguntar en el hospital. En el hospital le contestaron, mande, nosotros no hemos organizado nada, ni nada. Esto ni siquiera sabía el hospital que se había organizado. Esto lo organizaban los chavales, por su cuenta, colocarán los carteles, y dijeron, bueno, nada, que todos los afectados se reúnan en el hospital. La charla no se celebró, en primer lugar, porque el hospital no estaba dispuesto a celebrarla, y en segundo lugar, porque fueron dos, y como no decían en qué puerta había quedado, pues uno se fue a la urgencia, se troba principal, y no se vieron. Esto es verdad, luego estaban dejándose por Facebook, y yo, ay, es que teníamos que haber especificado, y tal, pero en fin, este tipo de cosas pasan. Convocamos un acto en la universidad, no sé qué, que lo colocan los cartelitos, y tal, parece que lo convocan a la universidad, y no es verdad, la universidad no sabe nada de eso. Otra excusa muy típica, hay demanda social. Bueno, sí, puede ser, hay demanda social para la homopatía, para la acupuntura, evidentemente hay gente, hay clientes, pero uno, yo por lo menos tengo la impresión de que la universidad no está exactamente para responder a la demanda social de cualquier manera, sino ofreciendo conocimiento riguroso. Si fuera por demanda social, yo me imagino que en biología, por ejemplo, enseñarían esto, desde luego mi hija se apuntaba de cabeza, porque es mucho más bonito que hacer un diagrama de verdad. Por otra parte, habría que ver qué es eso de la demanda social. Esto es un ejemplo ficticio, de un medicamento ficticio, evidentemente no conoceréis ninguno que tenga un nombre parecido ni nada. Lo he traído a colación porque el año pasado se conoció, aunque el informe tenía ya algún tiempo más, el año pasado se conoció un informe de la Administración Federal de Comercio de Estados Unidos con el cual se quejaba de que los productos homeopáticos están induciendo error a la gente con lo que ponen en su etiqueta. En primer lugar, porque por el formato, por el tipo de letra que usan, incluso, el fondo blanco, todo eso, da la impresión de que es un medicamento como otro cualquiera. Luego la gente lee medicamento homeopático, no sabe muy bien lo que es homeopático, pero lo que es medicamento sí que lo sabe, huela. y encima se encuentran con cosas como composición, anos barbarie, 200k. Dicen, 200k debe ser potentísimo. Mucho más que 100k, seguro. Te vienen con sus indicaciones de posología, lo que hay que hacer, te dicen que son 6 dosis, en fin, todo como si fuera un medicamento de verdad. La Comisión Federal de Comercio hacía una serie de recomendaciones basadas en ese informe y yo, por curiosidad, pues se me ocurrió ver cómo quedaría la etiqueta del patito con chinum este adaptada a las recomendaciones. Por ejemplo, pues desaparece lo de medicamento, ahora es producto. Lo de chuches, confieso que no lo pude evitar, no me pude resistir. Pero en fin, composición, una dosis de un gramo de glóbulos. Cada dosis de un gramo contiene un gramo de azúcar. Y punto, no hay por qué marear a la gente diciéndole que por allí pasó un pato una vez y que después de muchas diluciones, pues allí está el espíritu del pato. Porque las diluciones son todas estas. Más o menos, yo no sé si me equivoqué con algún cero, le tuve que añadir la carpetilla esta porque los 400 cero no me cabían, yo creo que están 400, pero no lo aseguro. Y en fin, sin posología, con las advertencias, la única advertencia es que, ojo, esto no es un medicamento de verdad, no se lo tome usted en serio. Y bueno, otro dato que también creo que es muy importante que es indicar el precio por kilo, 2.300 euros por kilo de azúcar, que es bastante competitivo para la empresa, evidentemente. Quiero decir, puede que haya una demanda social, pero puede que esa demanda social se base simplemente en la propaganda que hacen las empresas, en premisas erróneas o en cuestiones, o en cuestiones para las cuales la respuesta de la universidad no debe ser seguir la corriente, sino todo lo contrario, ofrecer el contrapunto de ese conocimiento riguroso y de la evidencia científica. Otra excusa, es legal, esto lo hace mucho con los productos homeopáticos, no es que la ley los reconoce como medicamentos, eso es otro tema, evidentemente reconoce que pueden utilizarse como medicamentos y gracias a eso hay 5 medicamentos homeopáticos autorizados en España, 5, pero bueno, personalmente pienso que el hecho de que una actividad sea legal no quiere decir que debe impartirse en la universidad, legal es esto también, es perfectamente legal, la dirección general de telecomunicaciones lo considera como un servicio de ocio y entretenimiento, porque como todos sabemos la gente que ya no está en vivo para pedirle consejos sobre su vida, su trabajo y etc., no hace porque se aburre y le sobra el dinero para gastarse en estas cosas, sea como sea, esto es legal, alguien cree que este tipo debería estar en la universidad, aparte de como sujeto de estudio, pero bueno, dando un curso por ejemplo, yo pienso que no, no desideas, sí, casi mejor, olvidar el ejemplo, no he hecho nada, y luego están los recalcitrantes que te dicen no, hay evidencia, eso está pasando por ejemplo con el máster en la cultura y moxibustión de la universidad de Santiago de Compostela, que estamos intentando convencer a la universidad de que lo retire y la universidad nos dice, no, no es que hay evidencias a favor, también pasaba con el máster homeopático de la universidad de Galicia, llegaba uno de los directores y decía, no, es que hay evidencias, que evidencias, y por ejemplo, te soltaban un argumento que les gusta mucho, yo lo llamo el argumentum ad un medium, es decir, la cantidad de publicaciones que tienen en parma, 5.261 artículos sobre homeopatía, pues sí que son muchos, ¿verdad? La homeopatía es la mitad de potente que la magia, que tiene 10.111, hacer la búsqueda si queréis, ¿eh? Hombre, vamos a ser serios, que haya 5.261 o 10.111 o 71 como con Harry Potter o noventa y tantos como con Unicornio o, en fin, podéis buscar en Palmed, es muy divertido, que haya tantos artículos que lo mencionen, eso no quiere decir, eso que lo mencionan de los 5.000 y pico, pues habrá artículos en la revista Homeopatía que por supuesto dirán que sí que funciona, habrá artículos en revistas serias que generalmente dicen que no funciona, hay al menos dos artículos satíricos que yo sepa, uno muy divertido, sobre el entrelazamiento cuántico, evidentemente, física cuántica pues tiene que salir por ahí, quiere decir, sí, hay un mogollón de artículos de este tipo, hay incluso uno que pone la homeopatía como ejemplo de comportamiento no ético, que haya tantos, pues no quiere decir que todos sean favorables ni mucho menos, quiere decir pues simplemente que es un tema que ha interesado a favor o en contra o como sea, por otra parte habrá que ver también la calidad de esas evidencias, ¿no? Por ejemplo, la homeopatía suele estar a la última, a la parte de los últimos avances científicos y de hecho esto desde hace unas semanas un tuit de esta señora de Likro diciendo que se está preguntando acerca de las ondas gravitacionales y su relación con la homeopatía, las ondas energéticas, etcétera, etcétera, y otro que dice que sí, que bien, que es verdad, bueno, ¿qué quieres? En su mundo de fantasía evidentemente hay evidencias que lo atestiguan, igual que si nos vamos a, pues no sé, al mundo de Tolkien, por ejemplo, oye, ahí tenemos los álgonas, pues es verdad, una civilización pasada, los hombres de... que he dicho que haya coherencia interna en sus desvaríos, pues no quiere decir que esos desvaríos sean reales, y no hablo de Tolkien evidentemente, por otra parte, incluso este subdirector del máster de Valencia decía, no, es que yo lo uso en mi familia, es que a mí me funciona, ese es el argumento máximo de los defensores de este tipo de terapias, a mí me funciona, pero bueno, eso no es evidencia, hay gente, por ejemplo, también que dice que se le ha aparecido la Virgen y a que a nadie se le ocurriría, a que a nadie se le ocurriría montar un curso sobre apariciones y milagros de Nuestra Señora, ¿verdad? Esto es de Cefiria Alicante de formación del profesorado, que evidentemente tiene que estar también a la última, ¿no? Sí, este fue muy bonito, había otro sobre peregrinación de las saludes y tal, estoy muy bien formado, cuadrado. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Hombre, lo primero, creo yo, deberían hacerlo las universidades y es prevenir y saber que por el hecho de que alguien de fuera o incluso un profesor o un departamento también que te diga oye, podemos hacer un curso sobre enaboterapia, pues oye, hay que saber decir que no, si hace falta y las veces que hace falta, tener en cuenta que si no cabe en la universidad, pues no cabe en la universidad y punto. Tenemos que detectar, ya habéis visto antes lo de la conferencia del profesor Popov, o como se llamaba que es verdad, a veces cuesta detectar, a veces no hay problema, te lo dicen con todo el morro, la universidad católica de Murcia impartirá junto al centro de estudios de la homeopatía un curso de experto en homeopatía clínica, en acuerdo con el laboratorio de Juarón, evidentemente, pues ahí te dicen con todo el morro, no va a haber problema para detectarlo, desde luego, además es una universidad católica, la goberna, quita, ellos lo dominan, pero, y esto, máster de desarrollo personal y liderazgo, hombre, yo cuando me encuentro con esas cosas me mosqueo un poco, pero bueno, a lo mejor dice, puede ser, no digamos que legítimo, pero bueno, a lo mejor puede tener un paso, luego te pones a ver el programa y te encuentras, descubre tu propósito, yo la verdad es que cuando veo lo de tu propósito, eso ya me exigiría, pero encima ves, a través del cosmograma, ¿qué es eso del cosmograma? Profesor Andrés Zuzunaga, te vas a la página del profesor Andrés Zuzunaga y te lo dice, cosmograma, astrología psicológica para orientarte hacia tu propósito, como dos precios, es decir, están golando un curso de astrología dentro de la Universidad de Barcelona, esto no es tampoco cualquier universidad que se os ocurra, ahí está, ¿se la han colado? Pues no lo sabemos, pero desde luego no es fácil verlo. Hay que informar a las universidades. Otro ejemplo, este de la UNED, intervención social con familias, modelos y métodos fenomenológicos, esto es de educación, bueno, pues no sé lo que es, pero suena científico, más o menos, ¿no? Claro, luego indagas un poco y esto de la intervención con modelos y métodos fenomenológicos, en realidad, es el nombre con el que se ha disfrazado ahora una cosa que se llama terapia de constelaciones familiares, inventada por un señor, no vamos a hablar del señor y de sus aficiones, a cierto del mal con vivote y esas cosas, digamos que su terapia consiste básicamente en que él considera que la enfermedad se debe a un conflicto familiar, no propio, sino familiar y además no necesariamente de tus familias más directas sino incluso de tus antepasados y la manera de tratar la enfermedad por lo tanto es buscar ese conflicto para lo cual pues se monta un teatrillo a veces con los propios enfermos, a veces con personalidad clínica o con voluntarios, cada uno asume el papel de un familiar, a veces incluso se hace con clics de Playmobil, eso ya se deja a la imaginación de cada uno y al presupuesto y así se va indagando, se van preguntando unos y a otros y al final se llega al origen del conflicto que siempre siempre es una mujer porque este hombre además era un machista de toco y lomo y siempre la culpa era una mujer y ahora no voy a me dejo del todo el tono de broma para que os hagáis una idea por ejemplo en Alemania que es de donde viene esta terapia ponerlo con todas las comillas que hace falta hay varios procedimientos judiciales abiertos por daños psicológicos porque por ejemplo para este señor los casos de abusos sexuales de niñas por parte de sus padres se debe a que las niñas inconscientemente se han ofrecido a los padres y los han incitado de modo que el tratamiento es que la niña debe pedir públicamente perdón al padre claro esto ha llegado hasta los tribunales ha habido desordenas y espero que haya unas contras más y lamentablemente pues aquí lo tenemos nada menos que la facultad de educación fabuloso ¿verdad? hay que avisar de este tipo de cosas porque además funciona aquí tenemos también a un amigo de los niños Josep Pamies el Pallés de la Estevia el señor que es capaz de decir que una enfermedad no existe y que además él la cura con sus productos que pueden ustedes comprar en el puesto instalado en la Jón del Teatro pero por supuesto en sus charlas ven los productos que promociona y aquí se está quejando de que le han censurado sus conferencias en Sebor de Moncofa y Alcoy pues hombre no se las han censurado él había pedido un local municipal para dar sus conferencias porque si encima te sale gratis el local ya ni te cuento ¿no? se informó a esos ayuntamientos y esos ayuntamientos denegaron los locales municipales en un caso además en Sebor y quiero decirlo públicamente todas las veces que haga falta el ayuntamiento anunció su decisión en un comunicado en el que decía que el ayuntamiento se posicionaba claramente a favor de la ciencia y en contra de las terapias pseudocientíficas con todas sus letras creo que es el primer caso en España ojalá no sea el único pero desde luego se merece un reconocimiento bueno pues como os digo informar puede servir todos estos ayuntamientos han tomado la decisión a raíz de que se les informara de quién es este tipo qué es lo que hace y qué barbaridades dice y qué barbaridades hace a veces hay que argumentar de los tres pueblos de los que hablaba antes pues por ejemplo esta es una de páginas 68 que le mandamos a Moncofa este gobernamente es el de Moncofa ahí está el logo de ARP como el logo es vertical no se ve mucho pero después le hicimos un chanchullo ahora tenemos que añadir el logo de un par de asociaciones más afortunadamente hay una serie de asociaciones que estamos intentando prevenir este tipo de actos informando a los ayuntamientos y diciendo oiga fíjese ustedes qué clase de pájaros están trayendo está funcionando está sirviendo de algo este señor pues seguirá dando sus charlas evidentemente pero por lo menos se tendrá que pagar el local de su bolsillo y en algunos casos ni siquiera ha dado sus charlas de hecho a mí me ha fastidiado mucho porque yo tenía que haber ido puesto porque era en alfa del vía al lado de mi casa vamos lo veía desde mi casa el local y todo y ahí yo ya había hablado con la Guardia Civil porque la venta de esos productos es ilegal lo tenía todo preparado pero el hombre pues en la última hora el ayuntamiento dijo no te vamos a dejar vender tus plantas y dijo pues me voy a otro lado y se suspendía el caso es que como digo pues a veces hay que argumentar a veces hay que explicar y a veces todo eso funciona a veces no y entonces cuando hay que protestar y protestar y protestar ejemplo también clásico la Cátedra Guarón de Homeopatía de la Universidad de Zaragoza esto te lo encontrabas cada vez que te escribías Cátedra Guarón te encontrabas esto Universidad de Zaragoza hombre Guarón lo tenía que rentabilizar porque le costaba 30.000 euros al año que era lo que cobraba la Universidad de Zaragoza a cambio de malvender su prestigio a base de protestar pues hemos conseguido que esto haya que encontrarlo en la Wayback Machine porque hoy en día la web no existe pero ya no pone nada de la Universidad de Zaragoza esto desapareció los más expertos del lugar conocerán la fecha el 23 de octubre de 2014 en notación británica 10.23 es una fecha de hondo significado para la homeopatía el número de abogadro pues ese día se disolvió la cátedra hay que insistir las protestas a veces sirven pronto a veces no sirven hay que insistir 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 la lista de la vergüenza nació este día 8 de mayo de 2010 y nació con esta entrada máster en medicina naturista o cultura y homeopatía de la Universidad de Valencia y este es el máster que se retiró oficialmente el miércoles pasado es decir ha costado casi 6 años pero se ha conseguido aquí dice por iniciativa propia ya por iniciativa propia yo soy arzobispo constantinopla aquí ha sido a base de insistir de protestar de reunirse de conseguir aquí el papel fundamental ha sido de la asociación para proteger al paciente de terapias pseudocientíficas la APET si es que los nombrecitos que nos gastamos la asociación pues ha conseguido por ejemplo que la facultad de medicina que ya privadamente había dicho muchas veces que estaba en contra de este máster pues lo diga también públicamente ha conseguido que el colegio de médicos de Valencia se rinde y diga bueno pues nada no me opongo a que lo quite y ha conseguido que finalmente la universidad que había prometido que lo iba a someter a revisión con un proceso de alegaciones reservado solamente para miembros de la universidad no dejaban alegaciones externas pero bueno que lo iban a evaluar y tal la universidad al final también se ha rendido y lo ha dejado caer así lo vas a insistir de insistir mucho de reunirse de pelearse de conseguir implicar a la prensa que es muy importante pero oye lo hemos conseguido y ha merecido la pena desde luego algunos nos hemos llevado un alegrón que no veáis como yo estaba en un auditorio de la universidad de Valencia y de repente me ven a hacer así en la casa y si todo esto falla pues volver a empezar volver a informar volver a argumentar volver a razonar volver a protestar volver a dar la lata volver a hacer lo que haga falta caramba las universidades no son mercadillos no son bazares deben ofrecer conocimiento riguroso deben estar a la vanguardia de la ciencia de la sociedad no a la vanguardia de la pseudociencia o ofrecer lo que haga falta por 6.000 euros en máster aunque sea una pseudociencia pero bueno me impuesto 6.000 euros que además me los va a pagar una empresa de una cantidad pues no eso no debe hacerlo una universidad que lo haga una academia privada sin reconocimiento académico oficial pues mira podríamos cuestionarlo desde un punto de vista ético pero desde luego en una universidad creo que no hay discusión posible de hecho aquí tenemos un caso que estamos viendo ya aquí yo creo que hay una errata lo han llamado semana de la ciencia crítica yo creo que en realidad querían decir semana de criticar a la ciencia es de la facultad de ciencias y biociencias de la universidad Autodoma de Barcelona y resulta que no lo es es una placita que tienen delante hemos protestado hemos conseguido que la facultad diga oficialmente que no tiene nada que ver con ellos que van a intentar evitar que se produzca este acto que por favor que no le reciculen que tal y que cual hay que hacerlo hay que impedir que esta gente se aproveche del prestigio de la universidad diciendo no es que yo he hablado en la universidad Autodoma de Barcelona tú has hablado en un jardín y porque no nos han dado cuenta eso es lo que debemos hacer eso es lo que estamos consiguiendo después ¿cómo lo hacemos? de muchas maneras tenemos asociaciones estéticas tenemos plataformas de divulgación científica tenemos la asociación para proteger al paciente de terapias pseudocientíficas tenemos muchas plataformas muchas organizaciones que están dispuestas a llevar a echar una mano de dos y tres y las que hagan falta tenemos las redes sociales que han sido fundamentales en todo este proceso cuando empecé yo con la lista cuando empezaron por ejemplo las protestas en la universidad de Zargoza con la famosa Cátedra Guarón pues sí evidentemente existía Twitter no estamos hablando de la prehistoria digital ni mucho menos pero no había el nivel de organización y sobre todo el nivel de capacidad de convocatoria que tenemos ahora supongo que todos sabréis lo que pasó el mes pasado con la famosa rueda de prensa de Guarón gracias a la cual la multinacional francesa consiguió valgarse en un solo día todo su prestigio digital y esto fue gracias a las redes sociales y a que un tweet que tampoco tenía ninguna intención en particular simplemente pues por hacerles unas preguntas comprometidas pues se convirtió en una bola de nieve que les estalló en la cara tenemos unas grandes posibilidades de difusión de coordinación y como digo muchas entidades que están dispuestas a ayudar cada vez más en esta tarea vamos a ampliarlas vamos a detectar estas cosas y vamos a intentar impedirlas y termino ya si queréis hacer alguna pregunta algún comentario pero mientras lo pensáis pues bueno es una tradición un poquito mía yo aquí os pongo un acertijo cual de estas cosas no me atrevo a las universidades colegios oficiales y organismos públicos españoles de momento de momento y que yo sepa es decir de aquí hay una solo una que yo sepa a lo mejor se me ha escapado pero que yo sepa no lo ha programado en un curso en un colegio oficial no ha estado en ningún acto en una universidad no lo programa en sus cursos en el ministerio de tal o cual que yo sepa a ver que no adivina venga le invito a ver la terapia asnal ¿cómo? asnal terapia asnal oh eso fue un pitorreo en la prensa de la universidad de Vigo la prensa lo tituló los burros de la universidad de Vigo sí contaron un curso de terapia asnal asistida detección de farmacias la UNED de fantasmas la UNED de Baleares contosíntesis humana contacto telepático con extraterrestres contacto telepático con extraterrestres Universidad de Barcelona un acto muy bonito contosíntesis humana contosíntesis humana Universidad Jaime I y Colegio de Médicos de Castellón los cuencos tibetanos ¿qué es? los cuencos tibetanos pues lo puedes preguntar a varios colegios de enfermería pero se han programado en sus cursos de terapias naturales pues se supone que son unos cuencos que llenas de agua hasta determinado nivel y entonces los golpeas y las frecuencias armónicas se acoplan a las frecuencias de tu energía vital y te curan aquí no te curan al terapeuta le curan el bolsillo vacío pero bueno por lo menos suena un poquito raro pero suena eso en la Universidad Pablo de Olavide creo que aquí hubo también no sé si fue en la computadora o en la de Alcalá de Henares un profesor que también salió con eso eso ha salido en varias universidades en católicas y en varias desde luego ¿la sintonología? ¿cuál? ¿la sintonología? pues la tenemos en la Universidad de Córdoba en la Universidad de Murcia es el estudio de la Sábana Santa la Universidad de Córdoba incluso tiene un visto sintonológico y lo pasé en la Sábana Santa y todo ¿contacto del ecuático con la Sábana Santa? sí, eso es la de la Universidad de Barcelona una actividad que programaron allí ¿y igual mágicos propiciatorios de las cosechas? bueno yo ahí he hecho un poquito de trampa porque podría haber puesto agricultura biodinámica que entre otras cosas incluye los rituales mágicos propiciatorios de las cosechas antes de empezar una cosecha por ejemplo hay que buscar un cuerno de vaca llenarlo de caca de vaca y enterrarlo en la fase lunar apropiada y bajo el signo astrológico apropiado eso entra dentro de los cursos de biodinámica que da el Ministerio de Agricultura para la capacitación para la agricultura ecológica ¿y lateralmente un piramide te pasa a la final vas a Egipto? sí, bueno esto es un tipo que por cierto vivo cerca de mi casa que vende camas con un armazón piramidal encima que te lo cura todo además es muy gracioso si tienes la tensión alta te lo cura si tienes la tensión baja te lo cura si tienes lo que sea te lo cura esto lo programaron a la limón lo perpetraron podríamos decir el colegio de enfermería de Alicante y en de Murcia que les gustan mucho estas patochadas hicieron un congreso de terapias naturales y el segundo acto era este la presentación de de las piramidiotetas la respiración sanadora estaba en la pablo de la vida también aunque la pablo de la vida cuando se enteró dijo que no tenía nada que ver que borraran por favor su nombre y tal pero el baño ya estaba hecho la terapia de los humores si esa la ha hecho bastante la universidad de Zaragoza sobre todo también la Jaime I que es de las que cuando se apuntan algo esa sí ha estado en varias universidades la facultad de medicina por ejemplo en la facultad de medicina bueno en el caso de la Jaime I en actos celebrados dentro de la de la UJI no convocados directamente por la facultad de medicina sino por el colegio de médicos por la la sección de terapias alternativas que es de las más disparatadas de España pero celebrado en los locales de la universidad de México ¿en el plácito por el colegio de médicos? no organizado por el colegio de médicos ¿en el tratamiento? sí sí además es de los más activos y de los más simplados de España ¿vale? alquimia alquimia es tradicional en la universidad de Córdoba se ha colado en la de Granada en la de Málaga la del atlantismo ahí ahí tuvimos una buena con la universidad de Gerona ese fue un curso que paró dos veces además un compañero de ARP con una recogida de firmas en la universidad de Gerona los rituales mágicos y astros eso es lo del Ministerio de Agricultura con la biodinámica la de la Atlántida lo de la Atlántida la relación entre la gran pirámide y la Atlántida eso bueno luego dijeron que ellos no tenían nada que ver pero eso fue un acto en el CSIC de Barcelona de un señor que realizó una tesis doctoral sobre ese tema en la Universidad de Barcelona premiada con un agro por supuesto y con todos los sonores en arquitectura eso también fue en Castellón la fotosíntesis humana fue en Castellón fue bastante sonado porque encima se vino el hombre a vender su su producto que está prohibido el colegio de médicos por todo el morro lo realizó eso fue bastante también estuvo en Barcelona antes con el colegio de médicos de Barcelona ¿y la terapia de coro eso te suena como un atoroscopio o así? no eso consiste básicamente en que si eres autista por ejemplo te metes 60 litros de agua por el culo no, es verdad el tratamiento es ese hay que meter eso y hay que hacer irrigaciones esto es pues lo de la película que ya recomendábamos antes del balneario de Battle Creek y esas terapias de cirmonónicas pues como había gente que crea en eso organiza sus cursos eso estaba en el máster de la Universidad de Valencia y de hecho esta asignatura la imparte uno de los directores del máster que además en su clínica privada ofrece previo pago esa terapia es médico claro es médico sí, sí no puedo decir quién es porque el colegio de médicos de Valencia ha pedido a la prensa que por favor no lo mencione que les da un poquito de vergüenza y tal pero eso es un tipo bastante conocido la perturbación del campo de energía vital a ver pues la perturbación del campo de energía vital ay sí eso es una larga historia eso está en uno de los programas estándar de formación en enfermería y está así tal cual y es un programa internacional eso ni siquiera es culpa nuestra creo que nadie le hace caso pero aquí en España sí esto lleva este tema salió en el año 2010 la asociación internacional que hace estas acreditaciones dijo que sí que lo iban a revisar sigue revisándolo pero bueno ya digo no se lo toma nadie en serio salvo aquí los colegios de enfermería española que sí que se lo toma alguna universidad también ha organizado el concurso pero bueno eso es afortunadamente alegrado la psicodanza ¿cuál? ay la psicodanza la psicodanza la hemos visto en Castellón como no la hemos visto en Alcalá de Henares montaron algo los alumnos ¿qué es lo que está en preso o cuatro ¿cuál es lo que está en preso? ¿cuál es lo que está ¿cuál es lo que está en preso? no es un baile que se supone que estimula la mente es una cosa muy rara relacionada con las creencias esotéricas bastante peculiar ¿cuál es lo que está en preso? ¿cuál es lo que está si eso se ha celebrado en Barcelona y que yo sepa también no sé si en Castellón o en Valencia ¿cuál es lo que está en preso? no han sido oficiales han sido por parte de grupos o delegaciones de alumnos pero con el consentimiento de la universidad y en el caso de Castellón acogidas dentro de su programa de deportes ¿cuál es lo que está en la terapia? ¿cuál es lo que está en la terapia? hay un montón de sitios en el máster de la universidad de Santiago en el de la universidad de Barcelona y la autónoma de Barcelona en el de Valencia que se ha quitado ahora en el de la universidad es una de las cosas ¿y lo de las fantasmas se ha descartado ya? lo de las fantasmas era la UNED de Baleares ¿y sin monología? ¿y sin monología? ¿no? ¿no hay forma? ¿no hay una? sin monología estudio de la sábana santa tradicional especialmente en Córdoba en la universidad de Córdoba también se ha volado en la de Ávila en la de Granada en la universidad católica de Valencia en las católicas evidentemente en todas la de Murcia incluso se compraron un telescopio electrónico de última generación y la muy burra de la decana se le ocurre decir en prensa que se lo habían comprado para estudiar la sábana santa oye disimula un poco por lo menos porque te lo habían subvencionado con fondos europeos y tal por nada ¿la hipersexibilidad electromagnética? sí, no hay una pero tengo que buscarla que ya ni me acuerdo bueno, sí ya me acuerdo lo digo astrología terapéutica ¿astrología terapéutica? sí, es decir te hacen un diagnóstico y te prescriben medicamentos en función de lo que te salga en tu carta astral en el estudio de tu signo astrológico y esto que yo sepa no ha llegado a ninguna universidad española porque primero Eustoquio Molina nuestro compañero y luego Javier Armendia también nuestro compañero pararon dos intentos que hubo en la Universidad de Zaragoza antes de que llegaran a materializarse así que lo puedo contar con lo que las demás todas y muchas repetidas y así nos lucen a los que tienen fe en fin ¿alguna pregunta? mira a ver si llega hay el otro el otro no, no es que dejas en la boca no, de favor es que está en la boca bueno mira hay dos factores que explican que las universidades hayan cogido esta deriva comercial e irracional e impresentable desde el punto de vista moral e intelectual el primer factor es que las universidades tienden a financiarse por sus propios medios cada vez en mayor medida porque los ministerios y consejerías les exigen que se autofinancien pero claro los ministerios y consejerías no no miran de donde sacan los dineros y el segundo factor es bueno pero en la universidad habrá un criterio de calidad intelectual bueno pues ahí llegamos al segundo factor que has mencionado tú que es el índice de impacto o sea cuando tú publicas una estupidez en algún sitio y tiene impacto y el impacto se mide de una manera pues absolutamente antiacumulativa si en un sitio te dicen que estás diciendo estupideces pues eso es buen impacto en otro sitio te dicen que te van a rajar pues también es buen impacto o sea entonces en conjunto lo que tenemos es que las universidades no van a ser las que paren esta deriva irracional e inmoral es lo que haces tú o lo que hace la gente que está aquí que es la sociedad civil ilustrada la que les puede parar los pies si puede bueno a mí me gustaría creer que por parte de las universidades se podría hacer de hecho me consta que se puede hacer se ha hecho en varias universidades por ejemplo yo cuando estaba empezando con la lista de la vergüenza me encontré con que en la universidad de Valladolid había un curso de neuropatía y sin embargo luego en la web de la universidad no lo encontré estuve indagando ya no aparecía solo aparecían versiones antiguas de la web total que pregunté y me dijeron que sí que se había anunciado y que hubo un consejo de facultad y en el consejo de facultad los profesores dijeron que ni hablar que por encima de su cadáver y no se puso en marcha en la universidad del País Vasco pues cuando Juan Ignacio Pérez llegó a rector y fue una limpieza que no quedó ni un solo curso sino científico en otras universidades pues ha habido que empujarles desde dentro pero han sido alumnos profesores los que lo han dicho es decir quiero creer que al menos en parte sí que desde dentro de la universidad se pueden prevenir o se pueden evitar estas cosas ahora también es verdad que por ejemplo en los últimos ejemplos que hemos visto lo fundamental ha sido la presión social y la presión social especialmente bueno ha llegado a los medios obviamente universidades como la de Barcelona como la de la de Francia que han resistido con uñas y dientes durante años con esos cursos y esos programas pues no es que de la noche a la mañana se hayan convertido a la racionalidad es que se han encontrado con una situación insostenible desde el punto de vista entre otras cosas de la opinión pública en Cataluña por los casos de reacciones que hemos tenido de fallecimientos que están el último de ese chaval que fue tratado entre comillas de su asna con productos homeopáticos con el hecho de que la homeopatía también cada vez está más desacreditada a nivel social de hecho a mí me hizo mucha gracia porque por estos días también la Universidad de Barcelona ha presentado una serie de cursos sobre terapias de medicinas tradicionales chinas generosamente financiados por la por la embajada de China en España y me hacía mucha gracia ver que en algún periódico cuando se hablaba del curso se decía cuidado la medicina tradicional china no es homeopatía no tiene nada que ver con homeopatía no vayamos a confundirnos y es decir todo esto toda esta presión social y el hecho de que se trate de algo muy desprestigiador eso ha sido fundamental a mí me parece lamentable que haya debido que llegue a ese extremo pero bueno ahí lo tenemos ahora también hay casos en los que las universidades han hecho limpieza desde dentro y por su propia iniciativa eso hay que reconocerlo incluso en la lista hay casos que no han aparecido porque se han enterado de lo que había o porque se hemos avisado o en algún caso incluso porque me han dicho oye Fernando ¿le puedo decir al decano que si no alguna de esto lo publicas? sí, sí, claro y se anula y eran profesores de la universidad quiero decir que es un movimiento de este centro profesores decanos cátedras pero también hay otro componente los alumnos que se apuntan a este tipo de cursos al respecto ¿se podría hablar de un alumno tipo? oye respecto a estas cosas lo único que he llegado así a oír mínimamente estructurado así decir es cuando Mario Buque refiriéndose a Argentina decía que quienes se dedican los médicos que se dedican a este tipo de pseudoterapias pues suelen ser gente que por un lado pues no acabó su carrera con unas buenas calificaciones suficientes para hacer el MIR por lo que allí en Argentina se llama MIR con lo cual no pueden aspirar luego a una plaza pública y luego tampoco tienen posibilidades económicas de montarse por su cuenta con una clínica privada en condiciones con lo cual pues se dedican a este tipo de cosas de cursos que suelen ser muchísimo más baratos que los cursos que te suelen facultar para una profesión regulada y demás entre otras cosas pues porque se ahorran no tienen ningún tipo de experimentación ni de prácticas en laboratorios ni nada por el estilo en España puede ser algo así lo que está ocurriendo por ejemplo con la crisis puede ser que la gente esté pues eso gente de la medicina la psicología con la cantidad de paro que hay en ese tipo de carreras ¿es posible que todo eso esté orientando a más gente hacia este tipo de cursos y demás? Bueno es cierto de hecho la semana pasada por ejemplo en el día de la verdad de Murcia se publicaba un reportaje sobre la crisis alternativa y se presentaban como alternativas pero al paro es decir se decía que eran fuentes de empleo dedicarse pues a la cultura dedicarse a que en realidad es ilegal con la ley en la mano pues se supone que son profesiones sanitarias aunque sean actividades sanitarias digamos de ventirijillas pero siguen siendo sanitarias pero bueno efectivamente se presentan como alternativas al paro como salidas laborales pero alguna regla general se puede decir que le puedes preguntar a cualquier profesor que haya organizado en su clase por ejemplo un debate sobre la miopatía y te dirá lo mismo siempre hay dos, tres alumnos pocos pero que están absolutamente convencidos de que funcionan no se trata de que tengan menos posibilidades laborales meter preparación o nada se trata de que se lo cree sin más socialmente pues hay un cierto porcentaje de gente que se lo cree y en la unidad universitaria evidentemente también hay un cierto porcentaje de gente que se lo cree hay un porcentaje también importante de gente que no sabe lo que es o no le importa o lo que sea en ese sentido es muy ilustrativo lo que me contaron de cómo se gestó y se formó el movimiento de los estudiantes de la Universidad de Zaragoza contra la famosa Cátedra Barón y los cursos de neopatía y uno de los sabores me contaba que cuando llegó a la universidad se encontró con que existía aquella y pensaba pues bueno esto será como fitoterapia o que ni sabía lo que era y había molestado que fue ahora y se formando y viendo lo que era aquello y cómo se hacían las diluciones y consultando evidencias y viendo que aquello no había por dónde cogerlo cuando ya se empezaron a preocupar y se empezaron a decir que voy a salir con un título de una universidad cuyo prestigio estar por los suelos y empezar a movilizarse pero aún así también había una minoría de alumnos que estaban absolutamente convencidos de que eso era cierto habrá de todo habrá gente que lo tome dicho morro y lo tome como una oportunidad laboral o como una oportunidad de hacerse un hueco en el mercado y hay gente que evidentemente se lo cree muy interesante la charla es que es curiosa la persona que no tenemos no estamos relacionados con la universidad hoy me choca mucho la verdad esto pero bueno tienes información que pasa a las universidades a las grandes universidades mundiales por ejemplo las americanas o las inglesas ¿ocurre esto también? vamos a ver por regla general las universidades extranjeras están bastante más limpias que las españolas en este sentido hay garbanzos negros hay hay cursos de este tipo hay incluso una cátedra de parapsicología por ejemplo una universidad norteamericana también hay que entender que su funcionamiento es distinto en muchos casos tienen cátedras totalmente subcientíficas pero porque la está financiando un señor o la herencia de un señor y tienen que mantenerla pero por regla general están bastante limpias ahora bien están bastante limpias ahora esta situación que hemos tenido en España hasta hace poco y que afortunadamente parece que está empezando a cambiar se dio en Inglaterra hace 5 años hace 5 años fue cuando empezaron a desaparecer los títulos de los científicos de Gran Bretaña y cuando el Consejo de Rectores que es lo que echamos de menos aquí pues se pronunció oficialmente y dijo que esas cosas tenían que desaparecer en Holanda también hace 6-7 años pues había titulaciones pseudocientíficas en todas las universidades se paró 3 años después por ejemplo cuando la ministra dijo vamos a cumplir estrictamente con una legalidad y para ejercer la homeopatía hará falta que sean médicos con formación específica en homeopatía se encontraban con que ya ninguna universidad del país enseñaba homeopatía y además cuando les dijeron hay este problema las universidades dijeron pues que se busquen la vida en otro país porque nosotros no contamos las universidades de otros países han pasado por estas cosas ahora como suele ocurrir no sé por qué a estas alturas todavía seguimos con unos cuantos años de retraso pues también han hecho limpieza antes que no sea buenas tardes yo soy Diego de la universidad del país vasco solo te recordarás aquella asignatura de enfermería soy uno de los que luchó con Adrián Hugo Adrián Hugo y demás y quería hacer un comentario de una experiencia personal que me ocurrió a mí yo he estudiado en Vitoria en el país vasco y yo tuve una discusión muy acalorada con tres compañeras que me pedían yo pertenecía a la asociación de estudiantes de medicina y pertenezco de esa universidad y organizábamos charlas y me dieron tres compañeras pidiendo que por favor organizase una charla de ideología y yo les dije que lo único que les pedía era que me demostrasen que tenía algo de evidencia científica y su respuesta fue que era un mente cerrada que por qué tenían que presentarme evidencia para para eso para conocer cosas nuevas son eran tres compañeras que son de las más brillantes en resultados de mi clase entonces yo diría que no sé si el siguiente paso que ya venimos aquí con mucha ambición y yo desde luego viendo estas charlas me ambicieron el siguiente paso o quizá un paso que tendríamos que intentar desarrollar es dónde queda la mente crítica en las universidades desde luego en aquellas carreras científicas porque yo en seis años de carrera dentro de la universidad no la he encontrado más que en un profesor en Naukas en este tipo de cosas sí les invito a todos mis compañeros pero no falta mente crítica en la universidad y sobra en otra cantidad de tonterías sí que es verdad pero en la universidad y en cualquier otro ámbito no se educa nunca para el pensamiento crítico no se fomenta no gusta tiene muchos inconvenientes pues por ejemplo para el poder o para los comercios no me interesa es una pena pero bueno tendremos que intentarlo nosotros entonces con menos medios pero con más ilusión y yo desde luego con una buena inyección de moral después de lo que está pasando este último mes buenas bueno todos estamos muy agradecidos con la lista de vergüenza porque durante un montón de años ha sacado la luz de este tipo de cosas 6 menos un mes hemos visto quizá últimamente que quizá por la colaboración de varias asociaciones ha hecho más ruido aún ha habido como varios casos de éxito alguna relación ahora pero sí que es verdad que aparte de los casos puntuales de retiradas que eran más infrecuentes pero antes se daban el mayor cambio que vemos ahora o que yo veo ahora es la respuesta negativa de la sociedad de los medios que eso antes no lo he encontrado en ningún sitio ¿a qué crees que es debida esta respuesta?